Ahora vamos a conversar con nuestra primera entrevistada, el señor Isabel Aravena. ¿Cómo está el señor Isabel? Gusto de saludarla. Muy bien, don Raúl. Tenerla por aquí en el programa siempre es un agrado. Gracias, para mí también es un agrado y además le da fortaleza al espíritu estar con ustedes. Claro, y a nosotros también nos deja muy lindas las aguas que flotan del espíritu. Vamos con... Bueno, ¿qué se nos viene? ¿Se nos viene el Día del Libro, el Día del Patrimonio? En fin, hartas cosas. Sí, tenemos hartas cosas que ya... Muchos dicen que el año parte en marzo, pero para nosotros también parte en abril, porque ya en nuestra corporación hemos empezado a planificar lo que vamos a hacer este año. Y lo más inmediato que tenemos es el 23, que es el Día del Libro. Usted nos dijo de la corporación, háblenos un poquitito para ampliar el horizonte con la corporación. Nosotros somos una corporación cultural que se llama Corporación Cultural El Canario, que como corporación ya ahora en este mes, el 30 de abril, cumple tres años como corporación y como agrupación de cultura muchos años más. Ahí tiene muchos. Claro, esa es la formalización. Entonces nosotros nos dedicamos a un espectro muy amplio de la cultura, desde los niños hasta el adulto mayor. Entonces ya ahora empezamos con nuestras actividades de este año 19. Y El Canario sigue cantando. Claro, se llama Corporación Cultural El Canario. Que están aquí en... Eso se llama San Luis Miraflores. Sí, San Luis. Entra por Miraflores, por el cruce de la Granja o Mesa Máveda y está en un punto físico ahí que dice el cruce del Canario. El Canario. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está el museo, está todo el Canario. Sí. Pero eso era para un paréntesis, para aclarar lo de la corporación. Pero me gustaría que habláramos de esto, de lo que van a hacer para el Día del Libro, que es el 23 de abril. Sí. El 23 de abril nosotros estamos invitados a un colegio de la comuna de Longaví, nuestra comuna, y vamos a hacer una exposición de Asociación del Día del Libro, pero solo sobre Papelucho. Papelucho por Marcela Paz. Papelucho, de Marcela Paz. ¿Por qué estaba tan enfocada sobre Papelucho y Marcela Paz? Porque a nosotros nos habían invitado antes a hacer una exposición sobre El Principito, que es uno de nuestros libros predilectos. El libro. Entonces ahora nos habían pedido nuevamente y nosotros sugerimos que fuera del Papelucho, porque así como Papelucho tiene muchos amigos internacionales, queríamos que se destacara en el Papelucho porque como chileno, el Principito de Francia, el Pinocho de Italia, la Heide entre Alemania y Suiza, entonces nosotros también queremos que los niños reconozcan en el Papelucho que hay un niño que también puede ser muy parecido a ellos en muchas cosas. Es un tan entretenido Papelucho. Es un súper entretenido Papelucho. Los términos que usa, cómo se enfrenta a las circunstancias de la vida con su familia, con sus hermanos, entonces es maravilloso. Así que nosotros nos estamos preparando para el día 23 ir a un colegio a presentarle a los niños a Papelucho. Ya, cuando hablamos del día del libro, entonces, claro, uno piensa en Cervantes, en Shakespeare, en fin, todos los grandes. Bueno, porque por ahí fallecieron el mismo día, los tres, digamos. Pero Papelucho, uno de esos, Marcela Paz, que tiene un... Una trayectoria... Bueno, ella nació más o menos, no nació, en 1902 y falleció en 1984. Ella fue una mujer para esa época que tuvo una vida distinta a la de nosotros. Ella estudió con profesores en su casa. Ella no iba al colegio. Sus padres le ponían profesores para que les puedan enseñar a la casa. Aprendió inglés, francés, alemán y, por supuesto, castellano. Ahora, pasa que en ese tiempo tampoco era muy bien mirado que las mujeres fueran a clases. Sí, sí. Entonces, claro, no era bien mirado, pero ahora que se está dando una importancia a la mujer, la parte de género, es una de las mujeres que se adelanta a la época, porque ella lo pidió, lo aceptó y su familia también lo canalizó de que ella estudiara. Estamos hablando de 1910, o sea, en esa época, digamos. Sí. Y el otro es Chile. Sí, y ahí, como se van dando las circunstancias, la historia cuenta de que su pololo le regaló una agenda, que también para esos años, agenda era... ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que era eso? Entonces, ella empieza en esa agenda a escribir un relato, a ser como un diario de vida de un niño imaginario que ella piensa. Y que es papelucho, porque ella tiene otros libros, tiene Los Pecosos, tiene varios más, pero la obra... Pero papelucho pasó por sobre todo. Y así, Marcela Paz, que se llama Esteruneo Salas, en su nombre real, como la Gabriela Mistral, que tienen seudónimos como Pablo Neruda, ella se pone Marcela Paz en honor a una escritora francesa, Marcela Ucler, y también se pone el apellido Paz porque ella dice que Paz es el don que ella quisiera tener siempre en su vida. Ella no tiene nada que ver con Octavio Paz. No, no, no. ¿Ustedes alguna relación? Vaya, saber... No, es el concepto de Paz, de Paz que ella quiere canalizar a través de su libro. Así que así es la vida, la grande rago de Marcela Paz, y ahí empieza la secuencia de papelucho, que son doce. Entonces, papelucho sí, no es fácil ambientarlo porque papelucho es un niño, no como el principito que un personaje idealizado, pero papelucho, cuando nosotros lo hemos querido representar, papelucho es un niño que es para esa época de una familia de clase media, que papá tiene un buen trabajo, que viaja en Europa también, que tienen auto. Entonces, no es fácil caracterizar al papelucho así, asociándolo como el principito, que uno dibuja al principito. Este es un niño real. Exactamente. Bueno, bonito, eso está para el día 23, pero lo van a hacer unos días, unos momentos antes, ¿qué pasa? Sí, nosotros vamos a ese día a colaborar con un colegio en Longaví, y después tenemos en mayo el Día del Patrimonio, el último fin de semana de mayo, el Día del Patrimonio, que todavía no nos ha llegado a nosotros la indicación en qué tema quieren que se trabaje, y ahí sería ya nuestra segunda actividad para inicios de año. Y también tenemos, porque nosotros somos un poco cuerdos, un poco locos, nosotros hemos celebrado el año pasado y el año antes pasado los 100 años de Violeta Parra, a los 100 años de la señora Margot Loyola, y este año, hace poco, fueron los 100 años de Isidora Aguirre. La señora Isidora Aguirre es una de las fundamentales, junto a Francisco Flores del Campo, en la Pérgola de las Flores. Entonces, nosotros también estamos tratando de hacer algo asociado a la Pérgola de las Flores por los 100 años de la señora Isidora Aguirre, que ella también fue premio nacional, igual como lo fue la señora Marcela Paz. Entonces, por ahí estamos haciendo un trabajo también, y ojalá podamos lograr una pérgola aquí en nuestra provincia. Excelente. Bueno, tenemos eso y tenemos también el Día del Patrimonio. Sí, el último fin de semana de mayo. Ahí lo tenemos ya, que el Ministerio no nos ha dado las indicaciones precisas de lo que vamos a hacer, pero ahí está el Día del Patrimonio. Bueno, nosotros también estamos trabajando porque este año recién pasado nosotros logramos un par de cursos que nos ganamos del CENSE, para capacitar a nuestra señora, en telar a 20 señoras, y uno de los febrerí en 25. Y esas, nosotros estamos solicitando nuevamente al CENSE que nos apoye para poder a esa gente especializarlas. Así que ese es otro de nuestros proyectos para este año. ¿Están trabajando lindos ustedes ahí, ah? Sí, estamos contentos porque hemos ido abriendo nuestro marco de trabajo. Ya. En cuanto a la artesanía, nosotros tenemos un sueño muy grande porque es lo que nosotros hemos conocido y viajado. Vimos una vez una ciudad en Alemania que tenía medio año de vida libre porque el otro medio año era nevaba. Entonces la gente, el Estado le financió un proyecto de cultura para que ellos hicieran artesanía en sus casas. No, mientras estaban adentro. Estaban adentro. Entonces acá nosotros lo asociamos a que en noviembre la gente entra como temporera a la señora. Y después, en abril, ya no tiene trabajo. Ahí tiene un montón de tiempo que está... Claro. Entonces hacemos el paralelo a lo que hacían allá y eso es lo que nosotros queremos hacer que en nuestra comuna hay una artesanía destacada y que así como cuando dicen mimbre y la gente dice chimbarongo o cuando dicen rari, la gente dice crin. Y nosotros queremos que también cuando en unos años más se diga longaví y se reconozca por una artesanía bien hecha. Perfecto. Le agradecemos enormemente que haya venido, esté con nosotros, nos cuente estas actividades y las vamos a estar diciendo pues. Sí. Yo ahora para destacar el día del libro quiero dejarle de regalo un libro. Ah, me dejaron un libro de regalo. Que se llama Leyendas de Chile, folclore y tradición. ¿Es que chile? Sí, o sea... Está como la constitución de Venezuela, sí, chico. Claro. Para acercarse al libro no es necesario tener un tremendo diccionario ni tener un tremendo libro. Uno lo puede llevar en la cartera, en el bolsillo y este mini libro ayuda mucho. Así que aquí está... Muchísimas gracias. Muchas gracias por este mini libro entonces. Se entregaron a una persona disipada. Las faltas que se cometían en este palacio no, si te interesan. Muchas gracias. Gracias a usted.